Prefiero estar solo que mal acompañado Solo traigo en la mente desde siempre Son muchos en las buenas y pocos en las malas Amistades verdaderas que te pagarán con balas No, yo no quiero nada de eso Todos dicen ser reales hasta que les pones precio Los verdaderos amigos son los que están contigo Sin importar el problema, mejor ponche y quema Pásame la pista, todos están en la lista Te he invitado, los verdaderos que pasen Los falsos ya los vi caminando Ya sabes con quien ando, es el flaco y el manolo a mi lado Subterránea, merca mi pandilla Ninguno trae malilla, empezando desde cero Buscando el dinero para ser sincero No soy hechicero, pero cada pis y barra que conecto lo dejo en el caldero No tengo tiempo pa' mentiras Menos para hacerle caso a gente que para nada me inspira Mejor respira, homo blanco, desativa Ya con eso me motiva, se me acaba la saliva Ya no tengo tiempo pa' mentiras Menos para hacerle caso a gente que para nada me inspira Mejor respira, homo blanco, desativa Ya con eso me motiva, se me acaba la saliva Yeah, yeah, no pienso parar Todavía me faltan unos minutos para poder repatear en la cabeza Tira a mi gente y no se equivoca Mejor no hable de más y cierre la boca Me pano en la mañana, me chico un café sabor a moca Ya prende ya la mota, ya toma nota Mi gente se alborrota, cierra ya la boca Te cargo la verga por andar sacando ya la sopa Con tranquilidad, no pienso parar Maldito doble cara, creen que me van a parar En él se la pelaron Voy a estar sonando, soy todoterreno Y cualquier foto que me pongas en el micro yo le enseño Yeah, yeah, yeah En cualquier pista te derribo Yeah, yeah Subterránea, merca, está en la casa Yo, SRU en los controles Diego Hernández detrás de este man, mami D, D, D Dos mil y siempre Dos mil y siempre, güey Yeah Yo, SRU en los controles